¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale y estamos en Manga Sin Más y hoy toca nada más y nada menos que Aoha Raido de Editorial Panini. Y bueno, este manga está muy bonito, es hermoso, de verdad. Es la historia de una chica que tiene problemas con la forma de relacionarse con las demás personas, lo cual a todos nos pasa y en especial en esa edad. O sea, es una chavita que pasa... su primer amor lo tiene en primaria. Este chavito y ellas son muy tiernos, son muy penosos, se conocen jugando policías y ladrones y se empiezan a gustar. Pero no terminan este amor porque él se cambia de escuela sin decirle nada a nadie y ella queda muy triste y desolada. Y siempre se acuerda de él con mucha nostalgia. ¿De qué habrá sido de este chavito? Y pues la verdad es que lo extraño mucho y pues bueno, es Tanaka Kun, el chico se llama Tanaka... bueno, se apellida Tanaka Kun. Y ella es Zutaba, ella es Zutaba, la chica principal, que está enamorada de Tanaka Kun. Crece, entra a la secundaria y se vuelve muy diferente. Empieza a ser poco femenina, ya no es penosa como cuando era pequeña, pero todo tiene una explicación. Porque empezó a ser como muy molestada porque ella era muy penosa y le empezó a gustar a los niños. Entonces las otras chicas como que la empezaron a relegar y a decir, ay no, es que no nos cae bien porque es una mustia payasa que no. Y ella pues se sentía sola y se sentía triste. Entonces empezó a adaptarse como un personaje de, bueno, voy a ser desfachatada y así marimacha y demás. Para que las demás niñas me acepten y poder entrar en un grupo de amigas. Y todo iba aparentemente bien. Hasta que un día se reencuentra con Tanaka Kun. Con Tanaka Kun. Pero ya de grandes. Bueno, de grandes, de adolescentes. Y entonces no lo puede creer. Al principio no sabe si es él o no porque se cambia el apellido. Porque se divorcian sus papás. Entonces en ese momento él cambia de apellido y entonces parece que es otro nombre. Pero es el mismo chavo. Y él también cambió porque se volvió un poco más franco. Pero franco de ese punto que dices, es que de tan sincero que eres parece ser grosero. Y ella se queda con cara de, ¿por qué estás siendo tan grosero conmigo? Porque le dice, ay sí, sigues jugando a las amiguitas y tus amigas no son reales. Abre los ojos, eres súper falsa, vai, ¿no? Y ella se queda de, ¿por qué? Si yo te gustaba y tú me gustabas cuando éramos niños. Porque habían quedado de verse y ya nunca se vieron. Porque el chavito desapareció. Entonces ella no entiende qué está pasando. Y bueno, es toda una serie de problemas emocionales que sufre la chava que dice, ¿por qué me trata así? Si él era una buena persona. Dice, bueno, yo también cambié, pero yo cambié porque tengo una razón y era para sobrevivir a la sociedad. Lo cual te muestra como un problema de adolescentes de quererle agradar a los demás. Y de que le dices que no hay necesidad de querer agradarle a nadie. Porque si le quieres agradar a alguien, pues vas a ser muy hipócrita. Y ella entra en conflicto por eso. Y al final se da cuenta de que él tiene razón y empieza a cambiar su actitud. Pero se queda sin amigas, ¿verdad? Y ahí nos quedamos en el último, así, en el primer tomo, en la parte final. Ellos cambian de salón y les toca juntos. Junto con otra chavita que tampoco hablaba mucho, que parece que va a ser la mejor amiga en el siguiente tomo. Pero pues vamos a ver, porque ella ya empezó a ser quien realmente es, sin importarle lo que piensen las demás personas. Es una historia muy bonita, la verdad. Yo creo que, no sé si todos hayamos pasado por esto, pero sí llega un momento en la juventud en donde dices, quiero tener amigos y no sabe uno cómo. Entonces es una forma muy bonita de conocer como esta parte psicológica de cada personaje en esa edad. Y lo recomiendo mucho, es una historia muy entretenida. Y bueno chicos, esto fue todo de Ahoja y Raido de Panini. Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. No olviden suscribirse y darle like. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!